Es, hola pequeñitos, bienvenidos, ¿cómo están mis amores? Espero que se encuentren muy bien al lado de sus papitos en la casita. Entonces estamos empezando un nuevo día, pequeñitos, bienvenidos. Hoy día tenemos en el área de lógico-matemática, un tema también muy importante, pequeñitos, y no se olviden practicar en la casita los temas ya realizados. Muy bien, pequeñitos, entonces nos saludamos y luego vamos a escuchar una linda música para poder bailar. Vamos a saludar a Jesús, sí, mi pequeñito. A ver, decimos, palito derecha, viva, que vamos a besar, palito derecha, viva, que vamos a besar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Amén. Decimos así, niño que suscite, manso por delito, haz tu querida en mi corazón. Señor, te damos gracias por este nuevo día, bendice un poco a la que todos nos vayan bien en el mundo. Y bendice también a nuestros colegios, a vosotros, y que todos nos vayan bien. Muy bien, pequeñitos, entonces, son los del Padre, el Hijo, del Santo Amén. Ahora vamos a cantar una canción para poder cantar nuestro colegio, porque está así tan increíble, la noche que nos vayan bien. Entonces decimos así, a la una, a las dos, y a la 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 la. Music Play Modal. ¡A mi no! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡A todos los dos! ¡Eso! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a patear. Toma, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Venga, arriba! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a hacer show a comenzar. Muy bien, bienvenido, mis amores, bienvenido. A ver, ¿dónde nos ha visto? Otra, otra vez, lo relajamos, sí, muy bien, ¿nos alcanzamos? Sí, está muy bonita la música, por poder calentar nuestro puertito. Muy bien, entonces, bienvenido, mis amores, vamos a empezar, ¿verdad? Un nuevo temita de Daria, que lógico, matemática tenemos. A ver, ¿qué dice? Oh, correcto, bienvenido, ¿qué cantidad? Vamos a ver, a ver, ¿qué estamos observando acá? ¿Qué haces, calitos? Oh, ositos, ¿y cuántos ositos hay? Uno, dos, tres, correcto. A ver, seguimos observando, ¿qué observamos? Oh, un gusanito, ¿y cuántos gusanitos hay ahí? Uno, correcto. Y acá, oh, unos carritos, ¿no? Muy bien, ¿cuántos carritos? Uno, dos, muy bien. ¿Qué número estamos observando acá? Número uno, acá. Número dos, número tres, correcto. Entonces, vamos a unir, ¿viste, va? Vas a unir el número que me cortas. Escóndate. ¿Qué número es? Uno. ¿Dónde hay unir el número? Acá, no, mi, sale tres, ¿no? Acá, gusanito, sí, hay uno. Entonces, le corresponde, mi, bonito. Muy bien, así que vamos a unir con una línea, correcto. Ahora, ¿qué observamos acá? A ver, ¿cuántos? ¿Qué número es? Dos. Buscamos, ¿qué? Uno, dos, no, ese no es mi. A ver, uno, dos, acá, mi, sí, le corresponde. Uno, dos, correcto. A ver, ¿cuántos centímetros hay acá? Uno, dos, tres. ¿Y qué número será? Tres, le corresponde, correcto, que sí, le corresponde. Muy bien, y pequeñito. Entonces, seguimos acá. Este, ¿qué número será? Cuatro. Y este, cinco. Muy bien, entonces, vamos a contar para poder unir lo que le corresponde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cinco. Confía con el número cinco. Perfecto. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro. Y mi, le va a corresponder acá. Dos, cuatro, le corresponde. Muy bien. Entonces, estamos observando acá también. ¿Cuántos deditos estoy levantando? ¿Cuántos deditos? Uno. Entonces, por lo tanto, también le va a corresponder el número uno. Muy bien. Entonces, acá. ¿Cuántos deditos tiene levantadito? Dos. Muy bien. Le va a corresponder el número dos. Sí, correcto. Muy bien. Número dos. Excelente. Dijimos. ¿Qué número le corresponde? Tres. ¿Cuánto? ¿Qué le corresponde? Sí, le corresponde el número tres. ¿Y qué número continúa? ¿Cuántos deditos? ¡Ah! ¡Cuatro! Sí, cuatro. Le corresponde el número cuatro. Seguimos colocando. ¿Qué número le va a corresponder? Cinco. Cinco. Muy bien. ¡Perfecto! Y ahora vamos a unir con el número tres. ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué persona la niñita? ¿Qué número? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está? Ya está. ¿Qué niño está utilizando? ¿Dónde está? Gracias. ¿Dónde está? Muy bien. Para hablar con teléfono, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está? 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 Muy bien. Entonces, ahora, a los pequeñitos, ya te trataremos. Caramba. Mira a la mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tema de hoy que nuestro dice correspondencia, noción de cantidad, mis pequeñitos. Entonces, no se olviden hacer su página, ver su libro, la página 125, y desglosar del el anexo 8, sus sombrillitas, y van a pegarle lo que le corresponde a cada animalito que está ahí sentadito en la playa disfrutando en la playita, ¿verdad? Y acá también el heladito que le corresponde a cada niñito. Esta es la página 127 de Quimitos Pequenitos. No se olviden entonces hacer, mis amores, nos vemos en la próxima clase Pequenitos. Cuídense mucho. Gracias.